Bueno, es conocido y es público que estamos trabajando desde IFEMA, Ayuntamiento, Comunidad, Cámara de Comercio para poder conseguir que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid. Creo que es importante la discreción y que las negociaciones van por buen camino, que las negociaciones están ahí, que nosotros estamos presentando nuestro proyecto, que creo que es un buen proyecto, el circuito urbano de la ciudad de Madrid, y que a partir de ahí lo que yo creo es que hay que dejar que estas negociaciones culminen y que podamos traer la grama en la Fórmula 1 a la ciudad de Madrid, pero van por buen camino.